El estreñimiento infantil no es común, sin embargo, los signos que indican que un bebé podría sufrir estreñimiento incluyen los siguientes, heces duras o en forma de gránulos, deposiciones que parecen dolorosas o difíciles de evacuar, causando que el bebé arquee la espalda o llore, acompañadas de heces duras y secas. Las madres y cuidadores deben tomar en cuenta que la frecuencia de las deposiciones de un bebé varía según su edad y lo que come, es común que los bebés alimentados solo con leche materna no defequen por varios días. Hacer fuerza durante una deposición no siempre es un signo de estreñimiento infantil, los bebés tienen músculos abdominales débiles y a menudo deben esforzarse para defecar, es poco probable que el bebé presente estreñimiento infantil si evacúa heces blandas después de hacer esfuerzo unos pocos minutos. El estreñimiento infantil suele manifestarse cuando el bebé empieza a comer alimentos sólidos, si el bebé parece estar estreñido, considere la posibilidad de implementar cambios sencillos en la alimentación. La constipación intestinal afecta por igual a niñas y a niños y debe ser tratada para evitar sufrimiento a los infantes, pero también debe orientarse a los padres para que sepan cuáles son las soluciones adecuadas en las distintas etapas de vida del menor y una de ellas se le ingesta de magnesio para ablandar las heces, tratar los síntomas y tener un bienestar general para la familia, recomendó el presidente de la Asociación Mexicana de Pediatría, el doctor Manuel Ángel Correa Flores. La inclusión de magnesio en la dieta de los bebés a través de una fórmula infantil cuando la lactancia materna no es posible o es necesario complementarla ayuda a prevenir y a tratar el estreñimiento. En ese sentido, las fórmulas con mayor concentración de magnesio como Novamil ayudan a reducir esta condición hasta el 97% de los casos, ya que mejora la frecuencia de las deposiciones y la consistencia de las heces. Si hiciste cambios en la alimentación y tu bebé aún tiene problemas para evacuar o defecar heces duras después de unos días, pregúntale al pediatra si podría ser útil usar un supositorio infantil de glicerina, pero ten en cuenta que los supositorios de glicerina solo están diseñados para usarse de forma ocasional, no usar aceite mineral, laxantes estimulantes ni enemas para tratar el estreñimiento infantil, recomendó.